Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cubanos llaman ladrón al régimen por pedir donaciones. Varios cubanos han criticado al régimen por pedir donaciones mientras se niegan a abrir corredores humanitarios que saque al país de la crisis sanitaria que atraviesa. María Elvira Salazar. La crisis en Cuba tiene un solo nombre y se llama dictadura. La cubamericana María Elvira Salazar se pronunció sobre la crisis sanitaria que enfrenta a Cuba por la mala gestión de la dictadura. Yutuel ante crisis sanitaria. Cuba necesita ayuda. El artista cubano Yutuel Romero se pronunció en torno a la grave crisis sanitaria que se vive en Cuba en medio de la pandemia de coronavirus. Daddy Yankee se suma al SOS Cuba. Varios artistas famosos se han pronunciado sobre la delicada situación actual en Cuba, entre ellos los también boricuas, Osuna y Lunai. Gobierno de Cuba dice que recibe donaciones internacionales sinceras para enfrentar a COVID-19. El gobierno afirma que los recursos recibidos provienen de fuentes multilaterales, bilaterales, gubernamentales y privadas, incluidas personas naturales, a través de programas, proyectos o donaciones. Oscar Casanella clasifica de soberbia la negativa del gobierno de Cuba a abrir canal humanitario. El activista lanzó fuerte crítica al régimen en medio de la situación sanitaria que vive la nación caribeña, con hospitales colapsados por el exceso de pandemia de coronavirus. Repatriados ocho balseros cubanos del naufragio de Keyways. Cinco sobrevivientes permanecen en Estados Unidos. El resto de cinco rescatados de un grupo de 22 náufragos se encuentra retenidos por las autoridades de Estados Unidos, tras recibir cuidados médicos y podrían ser repatriados en una fecha próxima. Paco de León. En Cuba está muriendo mucha gente, no solo de COVID, sino de hambre. El actor español Paco de León, conocido en Cuba por su papel de Luisma en Apopular Aida, envió un emotivo mensaje donde pidió ayuda para los cubanos, que viven una de las peores crisis de la isla. Carlos Sotero pide intervención humanitaria. Nuestros hermanos en Cuba nos necesitan. Ya en estos momentos es un caos que no se puede soportar. No hay medicinas, no hay alimentos, hay apagones, no hay transporte. Los hospitales en unas condiciones que todos saben cómo están. Expreso. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Seguridad del Estado impide visitas entre activistas cubanos. A la productora y promotora cultural independiente, Agmita de Cárdenas, los segurosos de turno en el cerco permanente a la casa de Tania Brugrera, le impidieron este viernes la entrada al edificio por segunda vez en 15 días. Santiago se revelan contra los abusos de la policía cubana. No somos perros. Apágueme eso, dijo un oficial, refiriéndose al celular con el que un vecino transmitía su directa. No, esto es mi teléfono. Esto es mío y nadie me puede mandar a pagar nada. Yo estoy en todo mi derecho, protestó. Cubanos en España crea plataforma para donar medicamentos en medio de crisis sanitaria por coronavirus. Corredor humanitario a Cuba. Es el nombre de la propuesta que la editora Maciel Rubio y un grupo de amigos creó, con el fin de ayudar el déficit de medicinas en la isla. Yomil responsabiliza al gobierno por la crítica situación que se vive en Cuba. La culpa es de ustedes, señores. Presidente Díaz-Canel, vote a todos esos cuadros y políticos, que son burócratas, no aportan soluciones, solo restricciones. La culpa es de ustedes por dejar el país cerrado al turismo interno y abrirlo al externo. Jordén y su gas, sobre crisis en Cuba. Si esto continúa así, los muertos van a tener que enterrarlos en sus casas. En Cuba no hay medicinas, no hay comida, los hospitales están colapsados. Ese régimen piensa que es una potencia médica de verdad y nunca va a decir que están colapsados. Cubanos que perdieron familiares por coronavirus en Matanzas a Díaz-Canel. ¿Dónde está el apoyo? Aseguran que si alguien fallece tampoco hay atadúes para enterrarlo, ni carro para transportarlos. Extienden a 14 días la cuarentena para cubanos que arriben a la isla por Varadero o Cayo Coco. Los cubanos que arriben por Varadero o Cayo Coco deberán pagar un paquete de alojamiento y transportación por 14 noches, con el fin de permanecer en cuarentena. Cubana es esperada por salud de su hermana recién parida y con coronavirus en Matanzas. La hermana de Roque Betancur se contagió de COVID-19 en el hospital materno de Matanzas y tras ser separada de su hijo recién nacido, la remitieron al Faustino López de esa provincia. Gente de zona sobre crisis sanitaria de coronavirus, Cuba se está muriendo. Tras alertar que Cuba se está muriendo, gente de zona agregó que en el país se necesitan alimentos, medicinas y libertad. Daddy Yankee, Nati Natasha, Don Omar, deportistas e influencers se unen para gritar SOS Cuba. Más artistas, músicos, deportistas e influencers de todas las nacionalidades siguen sumándose a la campaña SOS Cuba. Residente denuncia ineficiencia del régimen cubano ante crisis en Cuba. El cantautor René Pérez, conocido como Residente, se unió a las voces que piden una intervención humanitaria por la crisis en Cuba. Exdiputado cubano pide ayuda internacional ante crisis sanitaria sin precedentes. El médico Luis Ángel Adán Roble, exdiputado a la Asamblea Nacional, urgió ayuda humanitaria en medio de la crisis sanitaria en Cuba. Colas y aglomeraciones en Havana para comprar un pedazo de pollo. Los cubanos en Havana deben buscar la manera de sobrevivir ante el hambre y la miseria haciendo colas para comprar alimentos. Cubano le pide a Díaz Canel que renuncie al cargo por permitir la crisis sanitaria del coronavirus. No voy a decir ninguna consigna, no me voy a exaltar. Simplemente le voy a decir a Miguel Díaz Canel. Ten un apicie de dignidad, expresó. Yutuel Romero, Cuba necesita ayuda y la dictadura no deja que el mundo lo sepa. El cantante cubano Yutuel Romero, exintegrante de Orichas, pidió a sus seguidores que promovieran la ética SOS Cuba todo el fin de semana, para concientizar al mundo de la grave crisis que atraviesa la isla. No es posible que sigan creyendo que son una potencia médica. Valdés Cocho, el periodista independiente Héctor Valdés Cocho exige al régimen castrista que habilite los hoteles para tratar a los enfermos de COVID-19.